La Policía Local dispone ya de un coche híbrido, el primero que tiene, y dos motos que han incorporado a su flota y que se sumarán a otros más que en próximas fechas completarán la plantilla automovilística del área de gobernación. El propósito es incrementar el cupo actual. Seis vehículos, seis coches y un furgón de la UIR va a salir a licitación en muy próximas fechas. Probablemente incluso puedan ser siete coches y un vehículo de la UIR, pero eso depende también de los precios. No serán híbridos, evidentemente, porque no va a dar tiempo a ver los resultados que da este híbrido, pero en cualquier caso la intención siempre será tender a la sostenibilidad, al medioambiente y demás. Si da buen resultado para la Policía Local la utilización de vehículos híbridos, pues seguiremos en esta línea. Ya se están retirando coches antiguos que se van sustituyendo por los nuevos. La inversión en estos tres vehículos ha sido de 15.000 euros el coche y algo más de 3.000 cada motocicleta. El presentado, que no tiene mampara de separación entre conductor y la parte trasera, se va a emplear para el traslado de menores a la Esperanza, pero nunca para detenidos. En cuanto a que la ciudad disponga de más puntos de carga para vehículos híbridos, se trabaja en ello, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.